Muy buenas gente Estoy hasta los huevos Llevamos como una hora y media Intentando Que Rasen me pase su cuenta No quiero hacer demonios, queremos sumonear Porque Rasen es de las pocas personas de este planeta Que tiene tantos problemas mentales Como para querer tirar a mono Pepe, pero que hace, a mi también me gusta mono Vete a un psiquiátrico Rasen, bobo, bobo también Menudo has liado, estamos aquí Rasen, Mark y yo Mark está para apoyo moral Mark también ha tirado este banner Y le ha ido bastante bien, la verdad Y sin más, tenemos 110 tickets Porque ya os digo, lejos de encima Tirar a un banner de mierda Se ha gastado unos cuantos dineros Así que, vamos para allá, vamos al lío 11 multis por delante Vamos allá Por favor que salga en el primer multi ya Es que las animaciones están bloque de encima Eso es lo maravilloso Es igual que salga en el primer Te enseña las tetas, me la tengo He cambiado la categoría He cambiado la categoría ya Se tiene que actualizar Pero bueno, ya sabéis que Vamos a perder absolutamente todas las batallas Porque SSR no salen Así que, genial Exactamente Yo me llevo la sorpresa Cuando estaba antes ¿Skip? Cuando he tirado mi primer No, no, que mola Sí, sí, sí Nada, está vacío Pues no haber skipeado La predicción No he hecho predicción Gente, no me apetece trabajar ya Yo ya estoy cansado No me apetece Le tengo que dar el 3 Pues este es el 3 Porque ya tiro una a lo suyo Sí He tirado una y me ha salido bien, la verdad Liz 6 de 6 No voy a mentir No tengo ni idea De lo que hacen prácticamente Ninguno de los personajes que han salido Nuevo Liz, o sea Si de por si ya sea un poco Liz me va a sentir nada Es que Liz Liz era como un personaje Destinado al Al demonio gris Y no puede atacar al demonio gris Sí, sí Porque no llega Chiquita Ojo SR Ojo Ojo Ok, ok ¿Hay fakeouts aquí? No Estaría increíble Qué puta idea Se lo ha inventado Es que en cuanto ha dicho, ¿no? Se ha notado que flipas Que se lo ha inventado Sí, pero No lo he pensado lo suficiente Que no sea dupe, por favor Valenti Y me hago el banner ¿Qué es lo que tiene? Tengo Vale Tengo a Liz Y a Nanashi Lo que más mola de este banner Es que te salen entrenados Ojalá a partir de ahora Siempre así Sí, eh Eso es una cosa Yo guardando materiales Para subir a A la guarda esta Digo No, no Voy a esquipar el siguiente Decía Valenti Merecido, merecido Joder No va a ser Lo peor de esquipe así Que te lo diga yo, men No funciona así Vale, vale, vale Esquipeamos cuando Cuando Marc dice que esquipeemos O aparezca Mario en el chat Diciendo que esquipeemos Este está vacío Este está vacío Esquipea De hecho, si lo esquipeas Te salva Y sale uno Vale Nooo Yo más no puedo hacer No, hombre A ver Adivino la parte De que sale uno Luego No te voy a mentir Me estoy disfrutando Yo también Hoy voy a disfrutar Hoy voy a disfrutar De lo que viene a ser Moneda para el superawaken de mono No pasa nada Perfecto Bueno, que tendrá que salir Exacto La voy a acabar teniendo Va a tener mono uno de seis Uno de seis Como la roja Pero bueno Va a tener mono uno de seis Joder Hay que decir Que la roja Ahora la tengo Dos de seis Oh, cuidado Power six Power spike Vale, nada Nos olvidamos Joder, tío No noto No noto No lo noto No, yo tampoco No tengo una gana De suicidarme Esquipea Atento Venga 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 Me da igual Si me falta alguno Cuando digas distintas Me la voy a coger A ella igual Uy, eso Eso alguna persona Latinoamericana Puede haber Entendido cosas muy turubias Han querido bien No, si me falta alguno Supongo que coger el que falte Creo que Me faltan A ver Si es pillada de Riaris Si no sale de aquí Adelante A ver Que claro De Riaris cuando saldrá A saber Bueno, a ver Quien sabe Igual pasa mañana Es que Las skins Bueno, las skins las puede pillar igualmente Pero las skins se pila Y no vuelven en principio Eso Ya A ver Las skins yo imagino Que se volverán a poder pillar Pero claro Resenotox antes Está completamente en contexto Eso Nevermind O descuenta de que en el momento Mark está acertando todo Me podría callar Y ya está Y ya tendría dos dedos El man Mira El asegurado es Valenti ¿Valenti? Sí ¿De quién es la cuenta? De Rasen A ver No me importaría Que fuese Valenti La verdad Si saco a todos Me saco Al menos un dupe de mono Y ya A ver Yo tendría Yo buscaría uno de cada Al menos O sea Si saco a todos Duper de mono O sea Quiero decir Yo sé que tú tienes problemas Yo sé que tú tienes problemas Rasen Pero No es un banner En el que En el que tal No es un banner En el que tal Ah que tuviera que haber otro Para el asegurado Vale vale A ver venga ¿Puede salir algo en este? Claro Tío A ver a ver Por favor ¿Por qué no me haces caso hermano? Uno nuevo Uno nuevo O mono Uno nuevo mono Vale Bien Valenti ha adivinado Hermano Adivinado Ya está Está siendo muy turbio esto Ya está Pero ha adivinado Ya Ya más no puedo hacer Joder Pero ahora que hacemos Ahora que hacemos Sacar la del Ieri A ver Pero lo tiene que decir Mark Si no lo dice Mark ¿El qué? Que va a ser la cara del Ieri Aquí que va a ser la cara del Ieri Es que yo creo Yo creo que del Ieri va a ser el asegurado No Pero se puede intentar Se puede intentar Cuando tengas confianza Suéltalo En estas 300 Es que Diría aquí Pero es que aquí realmente no hay nada Y si hay Aquí no hay nada Vale vale No No noto tal Mark dice que tiramos a puta Aquí me tiene que salir En estas 300 O una del Ieri O mono Me tiene que salir Alguna de las dos Y ya me pillo la otra Como vuela tirar con tickets La verdad es que es una sensación Bastante gustosa Hombre De cosas de lo cual Aquí no tuvo algo hermano Pero no estoy seguro De que A ver No era Era algo pero Era algo pero no era lo que queríamos Era del mismo color Que lo que queríamos Rasen Tú eres consciente De que Vas a tener que hacer una miniatura Sumoneamos con Mark el vidente O algo así El vidente La foto Vi a todo borracho Y yo Lo veo bro Lo veo Veo tres monos Pero no sé si es el alcohol O que te vas a decir Pero que pasa Que a Carly la única Que le falta es Valenti Se ha estampado fuerte Yo es que he llegado tarde Pero no debería Pero si ha tirado dos rotaciones Yo no tengo poderes Yo no tengo poderes Pero aquí la siento ¿Tú crees? Es que el cerdo Cuidado con la Liz Cuenta Liz Como Elizabeth Sí, claro Curioso Igual que el arte Cuentaba como tal Ha tirado un step up Buscando solo a Valenti Maravilloso O sea 600 diamantes solo por Valenti Ha tirado Maravilloso Viva la vida ¡Ojo! ¡Ojo! Uf, puede que no sea la Liz No, Liz, no, por favor Equipealo, equipealo Fuera Liz, no, por favor ¡Joder! Men, te vas a pasar el evento Volando Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Yo no la quiero Yo no la quiero ¡Pah! Pido perdón Joder, macho Lo miro que sale Me intenté ser yo, hermano No es que Pessy Mark no te dice que lo hagas, tío 4-20 No es que Pessy Mark no te dice que lo hagas No, es que 4-20 Pero no va a haber nada 4-20 Pero confiamos en el 4-20 Equipealo Hombre Ya está, ya se me fue No, no Se me va a joder No, no, no Pero el 4-20 Era el de después del 4-20 Creo yo No, ya, ya Ya os perdió Se acabó Se acabó el Cacevidente El Markvidente A ver Quedémonos con lo bueno Voy a tener todo Sí Es que el 4-20 fue forzado En verdad, hermano No Fue como Ese número tal Voy a decirlo No debería decirlo No, no, no No debería Perdí sin nada No, no, no La liaste La liaste Lo de que Meliodas pierdan todas Me da cosa Ya, es que es lo que hay Es que me hace mucha gracia Que esto no lo arreglen Me hace bastante gracia Increíble Sí, que aparte que O sea, no sé mucho nivel código Pero tiene que ser bastante sencillo Arreglar Ojo Ojo ¿Esquipealo? 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 El único golpito del banner Seguro que El único golpito Que además ya tenía Es que literalmente Me falta Tengo a las otras cinco Me falta él Y me compro dupe ¡Joder, que no me sale! ¡Carmen, que no esquipees! No lo puedes esquipear, Mark No lo puedes esquipear, Mark Yo creo que ya lo que quedan Es dejarlos enteros Y que sea lo que Quiero hacer Nada, en las 90 que ganó La de Ieri De las 600 sería ¡Macho! Yo también quiero acertar cosas Pero antes de su tarde No vas a oír nada Así es ¡Ah! ¡Qué rabia! En realidad que me he llamado La animación de... Es que no puede salirme La animación de los... A ver, oye Yo soy feliz Viendo a Melioga Siendo destruido Constantemente Pero tú Me odias mucho Le falta un diamante Para acabar la rotación ¿En serio? Hasta una diaria ¡Hijo de puta! No Me falta un diamante Para tirar Después de la rotación Otro multe La rotación Sí, da para terminar Lástima que eso sea Con una skin de mono Marc, ¿sabes de qué es ese diamante Que me falta? ¿De qué? Una pedra hasta mina de Horta Del login que no hice hace Horta Hijo de puta Es verdad Es verdad Joder Yo ayer me logueé a las 3 de la mañana Y Luca un día Se logueó a las 7 y pico Yo lo había apuntado Como que no se había logueado Se tenía pinchado, ¿eh? Y a las 7 y pico Dijo Melo ¡Ojo! 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 ¡Dos Valentis! ¿Te imaginas Valentis 6 de 6? Si salen... A ver, la subo La voy a subir A ver, no, si quiere no A ver, claro, claro A que no la subo Le da las monedas a Valentis A modo Para la... Es super buen que no lo voy a hacer No tengo monedas Dos Liss Hay gente que es mala onda por aquí, ¿eh? Bueno A ver, si... A ver, si tiene un mejor y se gana La otra es de Rieri, además Así que está bien No pasa nada Podría haber sido mejor Pero de Rieri La que faltaba Dupe de Mon Cuidado ¡Me cago en el culo! ¡Hermano! ¡Qué pisao! Tío, tiro yo la de respeto Ahora estoy... A ver... Ah, pero no he tirado... No he tirado ni una Yo no he tirado nada Yo no he tirado nada Ni quiero tirar Tiro una de respeto Claro Guardi, siendo tú Te vas a sacar a Rieri Y ya está Terminad con ese... ¡Oh! ¡No de nada! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Chupa la Mark! Habrá que coger a Rieri Supongo Sigue coger a Rieri Ahora yo me saco a Rieri Estoy contento, supongo Tengo las... Tengo las... Las dos monos a los de 6 Y ahora tira a Kaz Ah, que vas a tirar ahí Una, una, una Solo una Ah, dame un UR Por favor Dame uno Que ya... Te he tirado más... Te he tirado 30 diamantes más De los que te mereces Dame uno Mira la no censura de Rieri O si está censurada Mierda, tío No hay SSR Está censurada Yo antes la he visto sin censura Dame la Dame rayitos de mierda Eh... Te ha hecho Hugo A mí no me ha hecho Hugo ni una vez Aunque... Me cago en Dios, tío Me cago en Dios Vacío, ¿no? Me cago en Dios Me ha hecho spoiler, tío Lo estaba viendo en directo Espérate Que tiro hasta que salga un UR Por lo menos ¿Te imaginas que no sale ninguno? Me cortó los cojones Tiro hasta que salga un UR Ya va subiendo Es que yo sé que a Meliodas no voy a llegar Tiro aquí uno Y si me sale de Rieri Pues triunfada Cuando te salga algo No hagas spoiler de qué Quiero verlo Vale, vale Di... ¡Vamos! ¡Li! ¿Eso es que te ha salido algo? Que va, que va Estaba platicando Platicando Me cago en mi puta madre ¡Ah! ¡Vamos! Había fakeouts Bueno, aquí se queda Aquí se queda, aquí se queda Ya está Y le habrás querido de Rieri No, ojalá no me hagas así Por desgracia, no Ojalá no Mira, ni tan mal, coño ¡Ojo! ¡Cataros! Muchas gracias por ese arraigo, Betón Bueno, gente Bueno, no ha sido Porque habría dicho algo Sí, ¿verdad? A los del vídeo de YouTube Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Nos despedimos de aquí De aquí Nos despedimos aquí De aquí Ah, es Steam Lo ha salido de Steam Nos despedimos aquí De Rasen y Mark Bueno, no lo sé No sé si quedarán un ratito más conmigo Pero bueno He tirado hoy un par de multis también Ha sonado la flauta Por lo menos me llevo un personaje Bastante gustoso Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos ¡Hacha luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!